Creo que no he visto a tíos que le sople más Ver a un compañero muerto en su vida Bueno, se ha muerto Oye, pero eres consciente de que si se ha muerto Quiere decir que puedes morir tú Bueno, a ver Cosas que pasan Tampoco es mucho drama, ¿sabes? Viví bien Siendo un funcionario Tampoco es mucho drama, ¿sabes? O sea, si muero rápido Pues eso que me llevo, ¿sabes? Si muero en el campo de la batalla A lo mejor A lo mejor simplemente me he quedado tuerto A la buenas Tenería de tiburón, ¿sabes? Si es que... Luego que se la huela, fumo Claro, fumo Hostia Ardido sin querer ¿Qué te pasa? Oye, ¿por qué tú os estás en llamas? Pues... Pues sí, de hecho sí Mira Hola ¿Qué te pasa? Vale Ay no ¿Cómo me has visto esto? ¿Cómo? Paso Todavía está por aquí Muy bien señor Vale Un eje Ok A ver Mientras que estos estén despistados Nosotros les quemamos Tú Y les robamos Más Venga Vas a venir bien para recuperar adrenalina Que por cierto Voy a entender la luz Que ya son las 6 Vale 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 Con relajazao Con calma Vale 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 Y por último Ala Otra zona menos Buah Eh Sabéis una cosa que me pasó la primera vez Que hice el 100% En el Ubisoft Club Vale Si le pulsamos Podemos ver las estadísticas El progreso El progreso Y Aquí te dicen todo ¿Vale? El porcentaje de regiones descubierta El Todo Sorricalcos Los Los cultistas A cuantos hemos reventado En la arena Cuantas criaturas Místicas hemos matado Cuantos Ítems Legendarios Sí Legendarios Hemos coleccionado Pero Pero Entre todo esto Somos 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 tácticos Somos También Muy Muy flirter No No mentimos casi Somos buena gente Vale Pero por favor ¿Dónde está Lo que he estado diciendo? Ah vale Es este Sí 84% ¿Vale? Estos son las atalayas El 84% De las atalayas Tenemos Cuando Cuando llega Un punto Eso tiene que estar En 100% ¿No? Pues Me quedé Al 99% Teníamos una partida De 150 horas Creo O 140 Y yo en plan Pero ¿Qué queda? Que no sé qué Que no sé cuánto No puede ser No sé Se conoce En una de estas puntas No sé en cuál Pero en un Dolor Vale En una de estas puntas Hay Una Atalaya Una Puta Atalaya Y esa atalaya Se conoce Que no la vi Y en efecto No la hice ¿Cuándo? ¿Cuándo la hice? Cuando ya había completado Todo El juego O sea Por 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 mi cabezonería Básicamente Me dije a mí mismo Una Polla De hecho Creo que es la que Acaba de aparecer No Esta no es Esta es la que hice Dije Jaja Bueno Pues ya hemos terminado Tal Lo que se lo Del pasado No sabía Es que Iba a haber otra Atalaya Que iba a arruinar Un día entero Literalmente Porque ya lo teníamos Todo hecho Solo quedaba Una atalaya Y Y yo El día anterior Terminé directo Diciendo Nada gente Ya está Lo hemos hecho Hemos hecho El 100% Fue 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 duro Pero se hizo Joder Se hizo Vale 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde escaparás? No puedes desplazarte ¡Voy a mentirse, vicio! ¡Esto lo vas a parar con hoy! ¡Toma por culo! ¡Hala! Pero bueno, esa es la triste historia De cómo una atalaya me jodió Pues algún día de verano Seguro, no Bueno, supongo que sí, de verano O cuando sea que pasase eso No me acuerdo, ¿vale? O sea... ¡Suscríbete! Vale Así te lo digo Es que no puedo evitar ver ese punto Ese interrogante y ponerme muy nervioso Vamos en el interrogante Y luego volvemos aquí Que por cierto Nivel 58 Vamos a ir Cuando vayamos a la arena Al señor De nivel 50 Vamos a pillarle Y A ver Lo vamos a destripar Me va a dar cierta pena Ya, la verdad ¿Qué eres? Ah, que encima era una No le hicimos caso Al pobre y difunto, tío Somos muy mala gente Claro, así nos va Así nos va No, no, no Ay, no Ay, no Han llamado He escuchado un No Escuché el propio juego Y ha sonado la vibración Discúlpenme Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Daré para choques por aquí Hostia, también tengo que decir Esta puede ser la tumba Más puto larga Que hemos hecho En mucho tiempo Porque es puto enorme Me Vale Ahora sí Prosigamos con la aventura No harán preguntas primero Lo mejor es que no me vean No puedes estar aquí No me sientes 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 Vale Creo que era por aquí Donde estaba la La atalaya No me acuerdo si era en esta esquina En la siguiente Eso ya sé que estoy perdido Pero A ver A ver Mientras que salga Con el barco desde aquí Lo veríamos Eso sí Eso sí, poca broma Porque Macedonia Le queda Una putísima mierda Y nos queda Y nos queda esto O sea Nos faltaría esto Y ya No me voy a dar No me voy a dar Pero mira por dónde va Pero mira por dónde va Vale. 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 Ah. Agradecida con tener lo de la respiración. Venganza del Minotauro. Otro nuevo. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que vamos a hacer demisiones aquí. Sin darnos cuenta. Que me cago en la puta. 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 Ahora nos vamos a pasar así hasta que encontremos el otro. Que me cago en la puta. 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 Que me cago en la puta.